Paro de lo que te haré Siéntate Tranquilízate Al fin ya estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate Que yo no soy yo Que soy la otra amante Que esperabas ver La desconocida Que te ha escrito un verso Que te dibujó la guitarra En tu rostro de papel Una amante improvisada Misteriosa Apasionada Que me dio la cita En este hotel Desnúdate ahora Y apaga la luz Y hazme el amor Como lo haces Con esas amantes Lo que hoy Es la última vez Que te burlas de mi Que me engañas Pero tus manos Las que te escribieron La careta Han sido mis celos Los que me pusieron La trampa Mi corazón Llora de pena por dentro Pero te debo Pero te debo y me marcho Para siempre Imagínate Imagínate Que yo no soy yo Que soy Que soy la otra amante Que esperabas ver La desconocida Que te ha escrito un verso Que te dibujó la luna En un rostro de papel Un amante Un amante imaginaria Misteriosa Apasionada Que te dio la cita Que te dio Música 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 Te juro que hoy es la última vez Que te burlas de mi Que me engañas Música 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 Gracias, que público tan hermoso Recordando tantas cosas bonitas